Hemos inaugurado la exposición Cinergia, que la puede ver todo el mundo que quiera visitar el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Es una exposición que ha sumado tres disciplinas artísticas diferentes. Por un lado la pintura de Lola Martínez, por otro lado la poesía de María Zorín y por otro lado el cine, porque todos los cuadros están basados en películas que todos conocemos y que si no es la oportunidad para verlas. Y esa pintura tan típica de Lola con esos colores y esa luminosidad que tienen sus cuadros, pues esta vez nos invita a recordar esas películas y a recordar a esas mujeres protagonistas de esas películas. Pero además es una obra muy íntima porque Lola ha metido cosas de su propia intimidad, de su familia, y también es muy íntima por las poesías de la escritora, que es una escritora yeclana, pero que está con las mujeres de Cartagena Ciudad Creativa, que como han roto ya fronteras, ya salen de Cartagena y tenemos también a esa escritora yeclana participando en esta exposición. Y bueno, invitar a todo el mundo que lo vea, porque no es lo mismo decirlo que poder venir y disfrutar de la obra, del colorido, de la luz y sobre todo de esas mujeres que están aquí detrás de cada una de las obras. Con esta exposición lo que he querido reflejar es el mundo del cine. El cine está basada en películas emblemáticas, las que me han transmitido de algún momento algo especial. Es más emocional que un fotograma al uso. Tengo la colaboración de María Martínez Azorín, que ha sido la que me ha documentado los textos, acompañando con una poesía cada obra. Y bueno, pues las personas que vengan se van a encontrar con una exposición nueva, novedosa, porque no se trata solamente de pintura, sino que se trata de aunar, hay una sinergia entre poesía y obra. O sea, entonces de ahí el nombre que he jugado, se llama por eso Sinergia, esa combinación perfecta. Gracias.